¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es para parejas que convivan o que estén casadas? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y tenemos también los carros económicos, tenemos carros japoneses, señores, Nissan Sentra del 2004, cuatro puertas automáticos, este carrito, mire, está en perfectas condiciones y puede ser suyo, como digo yo siempre, desde 60, este es de 60, pero mire, también usted habla aquí y puede trabajar para ver si se lo puede llevar desde 50 dólares semanales, así que llama ahora, los números que están en pantalla, porque este carro, mire, puede ser suyo hoy en Use Car Company, llama ahora. Bueno, señores, ya vieron la gran variedad que tiene Use Car Company, aquí localizado en la 857 de la Illinois Bronson Highway, aquí en el pueblo de San Claudio, y aquí, mire, señor, todo el mundo es aprobado, y mire, el carro usted se lo puede llevar el mismo día, eso solamente, mire, en 5 minutitos, así que llama ahora, los números que están en pantalla, porque Use Car Company y TV Automall siempre está llevando el negocio perfecto a tu casa, yes. Todo en papelería, para ti y tu empresa, impresión, diagramación y diseño, todo incluido, tarjetas de presentación, flyers, tarjetas de mesa, brochures, banners, tickets, posters, stickers y mucho más. Mayor información, 863-606-8792. Aquí en Kissimmee, frente a Salsa Latina, con los teléfonos, 407-483-1180. Y llegaron los deportivos a Rikers Auto Financial, como este 2007 Mitsubishi Eclipse, full power, buena milla, bien bonito, te lo puedes llevar, 2 mil pesitos de down, es tuyo, pagos semanales, cada dos semanas o mensual, como usted cobre. También tenemos por aquí, este precioso 2004, Infiniti G35, no es fácil de conseguir, en perfectas condiciones, buena milla, bien bonito, puede ser tuyo, sin verificación de crédito, con un modificado down payment. Venga a Rikers Auto Financial, ahora mismo, o llámenos, para más información sobre este carro. Y llegamos a los Acura, ok, el que todo el mundo busca, Acura RSX, bien bonito, buena milla, y bien fácil para probarlo. Tú estás aprobado, venga a Rikers Auto Financial, ahora mismo, o llámanos, para más información sobre este carro. Recuerda, paguito desde 55 dólares cada semana, así que, sin verificarle el crédito, tú estás aprobado. Y continuando con los Acura, el precioso 2004, Acura TL, bien espacioso para toda la familia, y a la misma vez, un carro bien deportivo. Venga a Rikers Auto Financial, ahora mismo, te lo puedes llevar con 2 mil pesitos de down, bien sencillo. Venga a Rikers Auto Financial, 2004, Volkswagen Passat, está buscando algo familiar, a la misma vez deportivo, con un motor, 4 cilindros, 1.8 turbo, puede ser tuyo, con 1.500 dólares de down. Lo escuchó bien, en Rikers Auto Financial, con 1.500 dólares de down, sin verificación de crédito. Venga ahora mismo, o llámanos, 407-483-1180. Estamos localizados en el 2776 del norte de OBD, aquí en Kissimmee. Y empezando aquí, con la línea económica, carritos desde 1.000 dólares de down payment, como este Mazda Proteger, del 2.000, automático con aire, con 1.000 pesitos de down. Y siguiendo por acá, este Dodge Neon, del 2005, automático, con todos los power, con 1.000 pesitos de down, y pagos desde 60 dólares a la semana. Aquí en Rikers Auto Financial, frente a Salsa Latina, en la OBD en Kissimmee. Y continuando por aquí, con la línea de los 1.000 pesitos de down, este Hyundai Elantra, del 2003, equipado completo, con 1.000 pesitos de down, te montas hoy mismo. También tenemos este Kia Spectra, del 2005, automático, con 1.000 pesitos de down, solamente en Rikers Auto Financial, 2776, norte de la OBD, en Kissimmee, con los teléfonos 407-483-1180. Recuerda que aquí en Rikers Auto Financial, también tenemos una gran variedad en SUV, como puedes ver en tu pantalla. Te esperamos aquí, todo el mundo está aprobado, y si dices que lo viste, en TV Auto Mall, vas a recibir 300 dólares menos del precio del carro, Bungie. Eso es así, recuerda, el dúo de la historia, Fernando y Bungie, lo esperamos en Rikers Auto Financial, aprobando a todo el mundo, en la 2776 del norte de OBD, aquí en Kissimmee, con los teléfonos 407-483-1180. Y recuerda, lo viste a través de TV Auto Mall, llevando el negocio perfecto, a tu casa. ¡Yes! Antique Flavor Cake, especialista en repostería, donde confeccionamos tu bizcocho para tu boda, quinceañero, cumpleaños o cualquier otra ocasión. Preparado por manos profesionales, bizcocho de diferentes sabores y estilo, con flores exóticas. Hacemos sus postres favoritos, flanes, tres leches y muchos más. Además, ofrecemos clases de repostería y ahora en verano, tenemos el campamento de verano para su niño, para que su hijo aprenda a confeccionar galletas, bizcochos y muchas cosas más. Antique Flavor Cake, localizado en el 1158 de la East Vine Street, en Kissimmee. Llama ahora al 407-219-1769. 407-219-1769. Bueno, señores, nos encontramos aquí hoy, mire, tenemos hoy hasta escenografía nueva, ¿ah, Tony? Ajá. Saludos, Tony, ¿cómo está todo? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy venimos a hablar, pero no venimos a hablar de Zumba, hoy venimos a hablar de la otra faceta de Tony Soto, ¿verdad? Bueno, Tony, cuéntame, ¿qué es lo que estamos ahora ofreciendo? ¿A qué realmente, además de instructor de Zumba que tú eres, qué otra cosa tú haces también? Bueno, yo llevo ya alrededor de 11 años establecido aquí en la Florida como decorador, que es la primera faceta que se me conoció aquí. Como decorador, donde gané el premio Paoli como mejor decorador de la Florida hace 11 años atrás. Y ahora, pues, queremos otra vez implementar esta faceta de mi vida, lo que es la decoración que nunca la he dejado, pero que todavía, pues, no hemos ido más con la Zumba que con las decoraciones. Pero aún en la Zumba, ustedes ven nuestras decoraciones, que siempre mantenemos los salones bien bellos decorados. Y estamos para eso mismo, para ofrecerle los servicios de decoración y coordinación de eventos. Ok. Queremos decir que si usted va a hacer su boda o usted va a hacer su quinceañero, te llama, tú le consigues, usted y yo le dicen el local, ¿verdad? Te dicen el local y entonces... Es lo que necesite. Si ellos necesitan el local, nosotros también podemos conectar el evento y sugerirle a algunos locales. Ok. Y entonces ahí, pues, tú trabajas con todo lo que es decoración, de acuerdo a lo que quiera la persona. Y además, pues, lo coordinas todo de cómo va a ser la actividad, ¿verdad? Así mismo. Bueno, señores, pues, entonces usted sabe que... Y cuando tú, mire, las decoraciones que yo he visto de Tony, porque ustedes van a estar viendo, mientras estamos hablando, estamos pasando una foto de alguna de las decoraciones que le ha hecho. Son, mire, súper, porque la verdad que no he visto ninguna. Ah, Tony. Son exclusivas. Cada decoración es un evento exclusivo, porque creemos que si es una boda, es su boda. Y cada decoración, Mario, yo la vivo como si fuera a mí. Yo lo sé, yo lo sé. Y tiene el autógrafo de Tony Soto, definitivamente. Así que, señores, tienen que llamar a ese número que está en pantalla. Tienen que llamar con tiempo, si se va a utilizar para adentro. O sea, ¿con cuántos meses de anticipación uno debe de? Bueno, casi siempre se recomienda que lo haga con seis meses de anticipación, pero mira, a veces he tenido clientes que han venido un mes antes. Wow. O hasta dos meses antes. Y si tenemos la fecha disponible, con mucho gusto le vamos a ayudar, mi gente. Pero es preferible que con tiempo, mire, nosotros le conseguimos mantelería, centros de mesa, local, DJ, fotógrafo. Lo que usted necesite, al mejor presupuesto. Y trabajamos con el presupuesto del cliente también, que es importante. Seguro. Usted dice, mira, cuento con esto, entonces él se ajusta y le consigue lo mejor para eso. Bueno, señores, pues como dije nuevamente, tiene que llamar a los teléfonos que están en pantalla. Ahora que estamos en los meses de mucha gente se casa en verano, ¿verdad? Y muchos quinceañeros y eso, así que llame ahora para que, Tony, completamente gratis, tú le das una orientación, ¿verdad? Sí, la cotización es completamente gratis. Y ahora estamos, vamos, incluso le hacemos una demostración. Seguro. Tenemos fotos que va a estar viendo, tenemos álbumes para que usted vea. Oja. O simple y sencillamente venga conmigo, nosotros le asesoramos de acuerdo a su gusto. A mí me gusta siempre entrevistarme con la persona. Seguro. Para saber exactamente cuáles son sus gustos y nosotros le podemos sugerir colores, temas, lo que usted desee. Bueno, pues, ya Tony lo dijo todo, así que llame a su número que está en pantalla y tiene que decir como la dupleta ganadora. Tony Soto, te vemos llevando de todo a tu casa. Yes. Echa para acá. Aquí, en La Familia, tu casa de empeño y joyería, te prestamos. Tráenos tu artículo de valor, déjalo en garantía y llévate tu dinero al instante, sin verificación de crédito. Porque en La Familia te compramos ese artículo de valor que tienes en tu casa. Tráelo para acá. En La Familia, te vendemos con profesionalismo y seriedad. Visita tu casa de empeño y joyería La Familia, donde te servimos con empeño. Llama ahora. Bienvenidos a Minivan Source, donde siempre ya sabes que vas a conseguir el mejor negocio. No hay duda ninguna que aquí en Minivan Source es donde mejor te tratan y donde consigues carros de calidad. Donde todos nosotros lo hacemos por ti y te ponemos un financiamiento bien, pero bien fácil. Todo el mundo es aprobado, pero no te lo decimos simplemente, es realidad. Toma el teléfono y llama al 407-704-8700 y se va a dar cuenta que aquí todo es bien fácil. Y lo más importante, no sacrificamos la calidad de nuestros vehículos para que usted y su familia tengan un carro que usted está buscando y necesitan. Es bien fácil manejar en Minivan Source. Mire esta oferta, esto es una Toyota Siena XLE, completamente equipada. Son roof, leather, televisión, aros, puertas eléctricas. Tiene de todo. Este carro normalmente se la venden en $15,995 en cualquier lugar. Nosotros, a todos nuestros amigos de TV Automobile, escuchen $13,995. $13,995 y no necesita dinero de down payment. Lo que necesita es que tome el teléfono y nos llame y nosotros le aprobamos el negocio y viene y la busca. Así de fácil, parece complicado, pero no lo es. Trátelo, denos la oportunidad y se va a montar en el carro que usted quiere. No importa si tiene bancarrota, no importa su crédito, cómo esté. Nosotros le vamos a conseguir el negocio y bien, sobre todo, honestamente. Bien honesto, donde usted va a ver todo en blanco y negro, como usted lo entiende. Y en español, como usted necesita ver todo. Mira qué bonito está esta. Es una Honda Odyssey del 2007. Esta Honda Odyssey tiene completamente todo. Sistema de navegación, cámara de reversa, tiene televisor, tiene todo lo que usted necesita. Un pago de $225, por favor. ¿Podemos pagar eso? Sí. Oiga, si no, usted me avisa. Hacemos lo que sea necesario para conseguirle el pago que usted quiere. Solamente tome el teléfono. Bueno, hable con nosotros que nos vamos a entender muy bien. Trátelo y verá. Mira esto qué bonito está. Del 2011. Es un Ford Fusion. Este carro está completamente nuevo. Tiene su garantía de fábrica. Tiene todo. Tiene son roof. Todo por botones. Todo está precioso en este carro. Y mira ese precio. $13,700. Un carro nuevo. Donde la Ford te lo venden en $24, cualquier otro dealer por ahí te lo venden en $17. Y mira lo que yo lo vendo. Y esto es real. Todos los carros tienen Carfax certificados. Y se los damos de free para que usted lo tenga accesible en cualquier momento. Entra a nuestra página de internet www.minivanrayita.com Mira qué bien te ve esto. Esto es un Jeep Wrangler. Este no es el Jeep normal. Este es el cuatro puertas. Preparado para las playas de Orlando y las montañas de Kissini. Ven y bóltate. Que te va a gustar. Sincronizado. Estándar. Manuel. Como usted lo llame. Pero aquí lo tenemos. Mira qué bonito se ve. Y maneja chulería. Ven para acá. Pero búscalo rápido. Porque aquí los carros los vendemos bien rápido. Y seguimos por acá con lo especial de esta semana. Vengan a ver esto. Esta es la que tiene la mesa de Dominami, gente. Aquí está. Tiene 80,000 millas. Y te vamos a dar en 14,900 dólares. 300 dólares al mes con 1,000 dólares de down payment. ¿Estás trabajando? Sí. Echa para acá. Aquí te aprobamos. Como en esta. Este es el especial de esta semana. 2007 Jeep Patriot. Este vehículo está en 5,995. ¿Lo viste bien? 5,995. Estos son especiales. Echa para acá. 1,000 dólares de down payment. Te lo lleva. Está lloviendo. Aquí no importa. Como en este. 2007 Nissan Virgin. Versa Full Power. Ese es el modelo SL que prende por botón. Te da más de 35 millas por galón. Te lo vas a estar llevando en 200 dólares al mes. Si me traes 1,000 dólares de down payment. Pero llámanos ahora. 407-704-8700. Y te aprobamos. Como en esta. 2008. Toyota Tondra. Cuatro puertas. Pocas millas. Este vehículo está listo. Tiene un bed liner. Gomas nuevas. Cuatro gomas nuevas. Frenos nuevos. Le hicimos la inspección completa. 16,995. Si me traes 1,500 dólares de down payment. Te aprobamos. Y vas a estar pagando. 290 dólares al mes. Pero llámanos ahora. 407-704-8700. Y te aprobamos. Vamos. Aproveche. Y llama a Minivan Source. Que siempre tenemos el mejor negocio. Y recuerden que Tebe Automall y Minivan Source llevando el negocio perfecto a su casa. Sweet. Bueno, señores. Me encuentro aquí en la sección de vía. Y me encuentro aquí con Ada García de Tropical Vacation. Eso es así, ¿verdad? Es correcto. Bueno, Ada. Tenemos pendiente ahora un crucero. Y es el crucero de Quinceañera. ¿Verdad? Es así. Explícame un poco qué es eso del crucero de Quinceañera. Bueno, es un crucero donde vamos a tener diferentes eventos y diferentes actividades para unas cuantas quinceañeras. Estamos contando con aproximadamente unas 15 quinceañeras. Y es para el mes de enero. Es para el mes de enero. O sea, quiere decir que si usted va a cumplir los 15 años y quiere celebrar algo diferente, pues este crucero ahí se le va a celebrar junto con otras compañeras, ¿verdad? Eso es correcto. Donde va a estar incluido todo. Eso es correcto. Le vamos a dar que una recepción. La recepción va a ver el debut de quinceañera. Va a haber, obviamente, todas las comidas y las actividades van a estar incluidas. O sea, que usted, esto quiere decir que vamos a ir, creo que a las Bahamas, ¿verdad? Eso es correcto. Vamos a las Bahamas. El crucero es de cuatro días y tres noches. Va a ser en el mes de enero. Así que tiene que apuntarse ya. Tiene que llamar a ese número que está en pantalla para que haga. Entonces le den la información y lo puedan ir pagando, ¿verdad? Poco a poco. Eso es así. Tenemos plan de pago y pueden hacer los pagos con los puertos. Así que si usted tiene su hija que cumple quince años y le quiere celebrar algo diferente, o su sobrino, o su nieto, o alguien que usted conozca y quiere ir en grupo y celebrarlo en un crucero, mire, tiene que llamar a estos números que están en pantalla. ¿Y cuál es el número? 407-480-6686. Así que llame para reservar y le dé más detalles de celebrar el quinceañero aquí a bordo de uno de los cruceros de aquí que sale de Cabo Cañaveral. Eso es correcto. De Cabo Cañaveral. Así que llame ahora porque, señores, esto es, mire, esto es espacios limitados, ¿ok? Así que nuevamente el número de teléfono es 407-480-6680. Así que llame ahora porque esto se lo trajo TV Mall llevando de todo a tu casa. ¡Yes! Bienvenidos, amigos, a Car Track and Esport USA, ubicado en el 1505 de La Land Street Road en Orlando. Con los teléfonos a llamar al 407-730-3122. Ahora quiero que me acompañen a ver la gran variedad de autos que tenemos acá en el lote. Así que sígame, Mario, por favor. Amigos, si están buscando un carro familiar, aquí lo tenemos. Este hermoso Hyundai Santa Fe 2001 con poco millaje, 4x4. Así que llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla ahora si necesitan un carro como este para su familia. Si en otro lugar le han dicho que no, Car Track le dice que sí. No importa cómo esté su crédito, de aquí entra caminando y sale manejando. Mira este carro, un Honda Civic 2007 con poco millaje y tiene navegación incluida. Así que llámenos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla y este hermoso carro puede ser suyo en este momento. Audi 2001, Audi 4TT, tiene 5 velocidades convertibles, muy económico. Así que puede llamarnos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla y puede llevárselo a su casa hoy mismo. Ahora como pueden ver en pantalla, tenemos acá este hermoso Mercedes E320 6 cilindros 2001 en perfectas condiciones. Para si están buscando un carro lujoso, aquí Car Track lo tiene. Así que llámenos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla y este hermoso carro puede ser suyo en este día. Si está buscando un carro familiar, Car Track lo tiene. Este hermoso Nissan FiveFinder LS con todos los power, cuero por dentro, puede ser suyo desde un down payment de tan solo $1,500 dólares. Y un pagar es mensual desde $250 dólares. Así que llámenos ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla y puede llevárselo hoy mismo. Si está buscando un carro cómodo para irse de vacaciones con la familia, Car Track lo tiene. Mira este hermoso Mazda MPV 2003 con 3 líneas de asiento, 7 pasajeros, DVD, sistema de sonido. Así que llámanos ahora porque este carro puede ser suyo con tan solo venir acá a Car Track y llamarnos a estos números de teléfono. Llámanos ahora. Bueno amigos, espero que les haya gustado la variedad que tenemos acá en el lote y esperamos entonces que nos visite al 1505 West Landstreet Road en Orlando. O nos llame a los teléfonos que aparecen en pantalla al 407-730-3122. Será hasta el próximo fin de semana. Muchas gracias. Todo en papelería para ti y tu empresa. Impresión, diagramación y diseño, todo incluido. Tarjetas de presentación, flyers, tarjetas de mesa, brochures, banners, tickets, posters, stickers y mucho más. Mayor información 863-606-8792. Bueno señores, me encuentro aquí en la sección de vía y me encuentro aquí con Ada García de Tropical Vacation. Eso es así, ¿verdad? Es correcto. Bueno, Ada, tenemos pendiente ahora un crucero y es el crucero de quinceañera. ¿Verdad? Es así. Bueno, explícame un poco qué es eso del crucero de quinceañera. Bueno, es un crucero donde vamos a tener diferentes eventos y diferentes actividades para unas cuantas quinceañeras. Estamos contando con aproximadamente unas 15 quinceañeras y es para el mes de enero. Es para el mes de enero. O sea, quiere decir que si usted va a cumplir los 15 años y quiere celebrar algo diferente, pues este crucero ahí se le va a celebrar junto con otras compañeras, ¿verdad? Ese es correcto. ¿Dónde va a estar incluido todo? Ese es correcto. ¿Le vamos a dar que una recepción? La recepción va a ver el debut de quinceañera, va a ver obviamente todas las comidas y las actividades van a estar incluidas. O sea, esto quiere decir que vamos a ir creo que a las Bahamas, ¿verdad? Eso es correcto. Vamos a las Bahamas, el crucero es de cuatro días y tres noches, va a ser en el mes de enero. Así que tiene que apuntarse ya, tiene que llamar a esos números que están en pantalla para que Ada, entonces le den la información y lo puedan ir pagando, ¿verdad? Poco a poco. Eso es así, tenemos plan de pago y pueden hacer los pagos con nosotros. Así que si usted tiene su hija que cumple quince años y le quiere celebrar algo diferente, o su sobrino, o su nieto, o alguien que usted conozca y quiere ir en grupo y celebrarlo en un crucero, mire, tiene que llamar a estos números que están en pantalla y ¿cuál es el número? 407-480-6686. Así que llame para reservar y le dé más detalles de celebrar el quinceañero aquí a bordo de uno de los cruceros de aquí que sale de Cabo Cañaveral. Eso es corriente, de Cabo Cañaveral. Así que llame ahora porque señores, esto es, mire, esto es espacios limitados, ¿ok? Así que nuevamente el número de teléfono 407-480-6686. Así que llame ahora porque esto se lo trajo TV Mall llevando de todo a tu casa. Yes. San Agustín, la ciudad más antigua de los Estados Unidos, ofrece más de 60 lugares y atracciones históricas, monumentos nacionales, iglesias con detalles arquitectos, excepcionales y paisajes naturales inalterados. Todo proveyendo una variedad de actividades para el disfrute del visitante. También cuenta con un área arqueológica donde la roca coquina era minada para construir el cercano monumento nacional Castillo San Marco. La nueva atracción de San Agustín, el Colonia Cuarto, ya abrió sus puertas. La nueva atracción de San Agustín, el Colonia Cuarto.